Varios sectores del norte de Morazán, entre ellos cinco alcaldes, se reunieron en Jocoaitique para buscar la integración de una mesa turística para consolidar el tema del asocio público-privado. Estamos compartiendo esta mañana con Adel Morazán cómo trabajar las propuestas agroturísticas y también lo que se conoce como un municipio, un producto. ¿Cuál es la idea de esta mañana? Es cómo articulamos esfuerzos a nivel territorial. Para fortalecer el tema turístico se requiere de la incorporación de los gobiernos locales para erradicar la extrema pobreza y potenciar el rubro en la zona, dijo el alcalde de Jocoaitique. Nosotros los alcaldes debemos trabajar y potenciar también aquellas iniciativas de jóvenes emprendedores, pero también hay iniciativas privadas. Por ejemplo, si uno va, aquí en este hotel y donde estamos en Jocoaitique es una actividad privada, ¿qué es lo que necesita la actividad privada? Que les arreglemos las calles, que el tema de las tasas de impuestos, que promovamos el municipio. Esa articulación hay que hacerla. Y por eso también estamos hablando de temas de asocio público-privado y es cómo el gobierno municipal interactúa con la empresa privada. La mesa turística es impulsada por la Fundación Adel Morazán, quienes a través de sus facilitadores expusieron las bondades de la explotación turística y la participación de los diferentes sectores sociales. Es el foro de desarrollo económico productivo que venimos trabajando, el cual aglutina los diferentes subsectores del departamento conformados a través de mesas, como la mesa de turismo, la mesa de café, mesa de artesanía, mesa de hortalizas, mesa de apicultura. Entonces el objetivo es cómo involucrar las diferentes municipalidades, empresarios y empresarias del departamento de Morazán que se sumen a estos espacios para poder gestionar recursos financieros y no financieros que vengan a contribuir al desarrollo del departamento. Para el esfuerzo se necesita capacitar y hacer líderes territoriales para el desarrollo turístico y buscar que muchas personas se involucren. Por ello es necesaria la articulación entre lo público y lo privado, indicaron. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.